¡Mmm! ¡Qué rico helado preparó el pingüino! Tiene muchos sabores, están todos muy ricos Tiene de frutilla, también de banana Y quiere repartirlo con todos sus amigos Le da al elefante, también al cocodrilo Para la patita queda solo un poquito La mona y el mono no llegan a probar Así que el pingüino tendrá que hacer más Prueben qué ricos mis helados ¡Pingüílalo! ¿Alguien quiere más? ¡Quiero más! Miren qué ricos mis helados ¡Pingüílalo! No coman demasiado, que todos tienen que disfrutar Regresa a su casa a preparar más helado No quiere que nadie se quede sin probarlo Hace un montón de sabores distintos Para que los coman todos sus amiguitos Le da al elefante, también al cocodrilo Para la patita queda solo un poquito La mona y el mono lo pudieron probar Dijeron qué rico, ay qué rico que está Dijeron qué rico, ay qué rico que está Prueben qué ricos mis helados ¡Pingüílalo! ¿Alguien quiere más? ¡Quiero más! Miren qué ricos mis helados ¡Pingüílalo! No coman demasiado, que todos tienen que disfrutar ¡Sí! ¡Sí! Cuando Blas el elefante Una tarde fue a pasear Al llegar a la laguna Dijo a ver qué pasará Se asomó muy despacito Y su imagen pudo ver Y con miedo y de a poquito Él se empezó a mover Con la cola para abajo Con la cola para atrás Para un lado y para el otro ¡Ay qué risa que me da! ¡Sí! La jirafa que pasaba Se acercó para mirar Y casi sin darse cuenta Ella comenzó a bailar ¡Ah! Con el cuello para abajo Con el cuello para atrás Para un lado y para el otro ¡Ay qué risa que me da! ¡Ah! Llegó un mono distraído Y no lo podía creer Lo que allí estaba pasando Y así se empezó a mover Con un salto hacia adelante Con un salto para atrás Ahora salta como rana ¡Ay qué risa que me da! 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 Al llegar la nochecita La laguna era un festín Todos, todos festejaban Y se movían así Con la cola para abajo Con el cuello para atrás Saltando de un lado al otro ¡Ay qué risa! ¡Ay qué risa! ¡Ay qué risa que me da! ¡Ay qué risa que me da! Hay un escenario Alguien va a tocar Dijo la jirafa ¡Todos vengan ya! Nadie ha visto al mono ¿En dónde estará? Ese mono loco Que quiere rockear Se encinden las luces Alguien va a tocar Guitarra rarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Dicen que la foca toca el acordeón Dicen que hay un tigre que toca el trombón Y un gran elefante toca el saxofón Pero el mono sube sonrificador guitararalará Guitararalará La patita está enfermita, no puede bailar Metida en su cama, no se quiere levantar Tiene que tomar medicamentos pa' curar Aunque sea feosa, ya la van a sanar Aunque no le gusten, ya la van a sanar Cuá, 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 le duelen las plumas Cuá, 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 ya llega el doctor Cuá, 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 le duele el pico Cuá, 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 un remedio por favor Ella es divertida, sonriendo siempre está Con la medicina pronto se podrá curar Se levanta de la cama, se siente mejor Ya puede bailarse, lo ha dicho el doctor Ya quiere bailarse, lo ha dicho el doctor Cuá, 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 le duelen las plumas Cuá, 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 ya llega el doctor Cuá, 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 le duele el pico Cuá, 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 un remedio por favor ¿Quién se va a bañar? Yo ¿Quién se va a bañar? Yo Todos hagan fila que el agüita está genial ¿Quién se va a bañar? Yo ¿Quién se va a bañar? Yo Todos hagan fila que el agüita está genial Todos están muy sucios y es de tanto jugar El elefante listo, todos en fila están Juego y después me baño y después vuelvo a jugar Todos flotando en el agua jugando contentos nos gusta cantar Todos haciendo espuma pero falta uno, el zorro no está Yo ¿Quién se va a bañar? Yo ¿Quién se va a bañar? Yo Todos hagan fila que el agüita está genial ¿Quién se va a bañar? Yo ¿Quién se va a bañar? Yo Todos hagan fila que el agüita está genial Los juguetes flotando mucha espuma hay Tengan lista la toalla que me quiero secar Yo Y después me baño y después vuelvo a jugar Todos flotando en el agua jugando contentos nos gusta cantar Y el zorro dice que solo se baña si no se tiene que mojar Yo ¿Quién se va a bañar? Yo ¿Quién se va a bañar? Yo Todos hagan fila que el agüita está genial Yo ¿Quién se va a bañar? Yo ¿Quién se va a bañar? Yo Todos hagan fila que el agüita está genial Un elefante va tranquilo a pasear Con su trompa y sus dos grandes orejas Los elefantitos lo siguen detrás con muchas ganas de jugar Pasito a paso van sin mirar atrás con sus trompas y sus grandes orejas El papa adelante y los hijitos detrás con alegre caminar Un pasito aquí un pasito allá caminando entre las flores Trompas y rabitos enlazados van todos juntos y al compás Un elefante va tranquilo a pasear con su trompa y sus dos grandes orejas Los elefantitos lo siguen detrás con muchas ganas de jugar Pasito a paso van sin mirar atrás con sus trompas y sus grandes orejas El papa adelante y los hijitos detrás con alegre caminar Un pasito aquí un pasito allá caminando entre las flores Trompas y rabitos enlazados van todos juntos y al compás Un pasito aquí un pasito allá caminando entre las flores Trompas y rabitos enlazados Juan todos juntos y al compás Un pasito aquí un pasito allá caminando entre las flores Todos juntos y al compás ¡Jajajajajajajajajajajajajaja! La mona esta nerviosa hoy tiene que actuar Su sueño es ser cantante y triunfar Quiere ser estrella y muy lejos llegar Que el público la aplauda sin parar Pedimos palmas para la mona Pedimos palmas para ayudarla Pedimos palmas para la mona Pedimos palmas para que se anime a cantar Palmas, palmas, todos quieren palmas Palmas, palmas, mientras la mona canta Palmas, palmas, cariças en el alma Palmas, palmas, para que se anime a cantar La mona está contenta, han ido sus amigos En el escenario hay un brillo Se siente muy tranquila, también está segura Porque todos la ayudan Pedimos palmas para la mona Pedimos palmas para ayudarla Pedimos palmas para la mona Pedimos palmas para que se anime a cantar Palmas, palmas, todos quieren palmas Palmas, palmas, mientras la mona canta Palmas, palmas, cariças en el alma Palmas, palmas, para que se anime a cantar Para que se anime a cantar Para que se anime a cantar Porque los monitos les tiran de las patas ¡Que bien que me viene! ¡Que bien que me va! ¡Que viva la alegría! ¡Ja ja ja ja! Y dicen que los monos no comen caramelos Porque los monitos les tiran de los pelos ¡Que bien que me viene! ¡Que bien que me va! ¡Que viva la alegría! ¡Ja ja ja ja! Y dicen que los monos no hacen la bola Porque los monitos les tiran de la cola ¡Que bien que me viene! ¡Que bien que me va! ¡Que viva la alegría! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! Y dicen que los monos no usan camisa Porque los monitos se mueren de la risa ¡Que bien que me viene! ¡Que bien que me va! ¡Que viva la alegría! ¡Ja ja ja! ¡Que bien que me viene! ¡Que bien que me va! ¡Que viva la alegría! ¡Que viva la alegría! ¡Que viva la alegría! ¡Ja ja ja! ¡Jajaja! El mono toca la guitarra La pata toca el violín El zorro toca los platillos El oso toca el celestín El canguro prueba con el piano La foca toca el acordeón Y así formaron una orquesta Y el zoo entero disfruto ¡El mono! El oso La pata El canguro El zorro La foca La foca Tom, 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 Tom Y así formaron una orquesta Y el zoo entero disfruto El zoo El zoo entero disfruto Los bomberos van de prisa Los bomberos van de prisa Los bomberos van de prisa Din 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 Sube la escalera pronto Sube la escalera pronto Sube la escalera pronto Din 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 Rápido hay que echar el agua, rápido hay que echar el agua, rápido hay que echar el agua Shhh 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 Los bomberos van de prisa Los bomberos van de prisa Bim 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 Sube la escalera pronto Sube la escalera pronto Sube la escalera pronto Bim 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 Rápido hay que echar el agua Rápido hay que echar el agua Rápido hay que echar el agua Shhh 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 Los bomberos van de prisa Los bomberos van de prisa Los bomberos van de prisa Bim 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 Sube la escalera pronto Sube la escalera pronto Sube la escalera pronto Bim 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 Rápido hay que echar el agua Rápido hay que echar el agua Rápido hay que echar el agua sh 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 Los bomberos van de prisa Los bomberos van de prisa Los bomberos van de prisa Bim 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 Soy el coc 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 Soy el coco, cocodrilo Tengo coco, cola larga Cuatro patas y colmillos Cuerpo verde, grandes ojos Y un enorme apetito Soy el coco, coco coco Soy el coco, cocodrilo Soy el coco, coco coco Soy el coco, cocodrilo Soy el hipo, hipo, hipo Soy el hipopotamito Tengo dientes a montones Se me ven cuando sonrío Pero si abro mi bocota Nadie se queda conmigo Soy el hipo, hipo, hipo Soy el hipopotamito Soy el hipo, hipo, hipo Soy el hipopotamito Es un gusto conocerte Mi querido cocodrilo Igualmente hipopótamo Desde hoy somos amigos Desde hoy somos amigos Somos amigos Música Iba el tigre presumido Desfilando con sus patas al compás Sonreía muy galante Se creía dueño del lugar Al pasar Al pasar los otros animales Se reían sin cesar Y el salvaje tigre no entendía Tanta burla por su andar Hasta que el reflejo en un espejo Lo hizo asustar Al tigre le falta una mancha ¿Quién la escondió? ¿Quién la escondió? Se ríen la cebra y la jirafa sin parar Porque ellas tienen cada mancha en su lugar Vio tan triste a su amigo El fiel canguro decidió que iba a ayudar Se le ocurrió algo brillante Que no iba a fallar Cuando vino el guardia en su paseo Le robó un negro marcador Y pidió a su amigo que confiara Porque él era un gran favor Le buscó la mancha que faltaba Y alegró su corazón Al tigre no le falta ni una mancha Quiere rugir, quiere cantar Ahora se pasea muy contento sin duda Porque ahora tiene cada mancha en su lugar ¡Ahhh! 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 Si viene el cuerpo siguiendo el ritmo Estén atentos Y si la música deja de sonar Me quedo quieto en el lugar ¡Ahhh! A mover las manos ¡A mover las manos! ¡A mover los pies! ¡A mover los pies! Ahora hago palmas y salto a las tres Un dos tres Y si la música deja de sonar Me quedo quieto en el lugar Y si la música deja de sonar Me quedo quieto en el lugar A mover las manos A mover los pies Muevo la cabeza y giro a las tres Un dos tres Y si la música deja de sonar Me quedo quieto en el lugar Y si la música deja de sonar Me quedo quieto en el lugar A mover las manos A mover los pies Salto la panza y giro otra vez Un dos tres Y si la música deja de sonar Me quedo quieto en el lugar Y si la música deja de sonar Me quedo quieto en el lugar Y si la música deja de sonar Me quedo quieto en el lugar Me quedo quieto en el lugar Y si la música deja de sonar Es que este juego Es que este juego llegó al final Es que este juego llegó al final Chachan chan chan Chachan chan Chachan chan chan Iba caminando y de pronto pegué un salto No puedo dar pasitos, solo puedo dar saltitos Empiezo a preocuparme, se me entrecorta el aire Mi andar es inseguro, es el hipo del canguro Hipo, 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 hipo del canguro De tantos saltitos tengo el cuello duro Hipo, 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 hipo del canguro Si me dan un susto, se me va seguro Estoy tan cansada que estoy arrodillada Y de repente comienzo a dar palmas Empiezo a preocuparme, mi cuerpo se desboca Quien vino a visitarnos es el hipo de la foca Hipo, 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 hipo de la foca Deja de aplaudir si se le da la loca Hipo, 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 hipo de la foca Se me va seguro Cierro la boca Logro el equilibrio Comienzo a tranquilizarme Pero una pierna comienza a desorientarme Empiezo a preocuparme El aire lo retengo Quien vino a visitarnos es el hipo del flamenco Hipo, 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 hipo del flamenco Juego y distribuyo el peso de mi cuerpo Hipo, 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 hipo del flamenco Tres arbos de agua Lo calmo y me siento Y ha pasado todo y mi cuerpo se relaja Nada me sorprende, nada sube, nada baja Que hipos divertidos que jugaron conmigo Antes que vuelvan solos les propongo despedirlos Hipo del camuro, hipo del flamenco Hipo de la foca Se van todos muy contentos Hipo del canguro, hipo del flamenco Hipo de la foca Se van juntos muy contentos Chicos, chicos, estamos en apuros Me parece que volvió el hipo del canguro Hipo, hipo, hipo Hipo del canguro Y me dan un susto Se me va seguro Oh, 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 ooooh ¡Moo! ¡Ah, ja, 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 ja ¡Ja, ja, 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 ja! Nunca antes había visto Una cosa semejante Que volara por el cielo tan tranquilo y tan campante Con un cuerpo tan pesado y un tamaño tan gigante Se lo juro y no se espante y volar un elefante Se lo juro y no se espante y volar un elefante Y que cosa sentirá mientras vuela por allá Debe vernos chiquititos cuando mira para acá Pensará que es un avión, pensará que es un gorrión Sentirá que es livianito como espuma de jabón Sentirá que es livianito como espuma de jabón Quiere hacerse un pajarito y volar despreocupado Para mí que se ha olvidado de que es un elefante Yo lo vi pasar recién y en verdad es alarmante Se lo juro y no se espante y volar un elefante Se lo juro y no se espante y volar un elefante Se lo juro y no se espante Se lo juro y no se espante CD y llate jaquita de ustedes Se lo juro y no se espante y vol Ques mar scan Por la ciudad El limpia para brisas hace chip 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 El limpia para brisas hace chip 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 Por la ciudad El motor del autobús hace rum 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 El motor del autobús hace rum 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 por la ciudad Las ruedas del autobús girando van girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad Vamos al zoológico, lógico, lógico a ver animales ¿Cuáles, cuáles, cuáles? ¿Cuáles, cuáles, cuáles? ¿Cuáles qué sé yo? Este es el elefante que es muy elegante con su trompa, trompa que es muy empujante le sigue el león con su pantalón ruge que te ruge por toda la región Vamos al zoológico, lógico, lógico a ver animales ¿Cuáles, cuáles, cuáles? ¿Cuáles, cuáles, cuáles? ¿Cuáles qué sé yo? La jirafa estira su cuello que sube buscando comida llega hasta las nubes los moritos saltan no se están riendo están imitando lo que estamos haciendo El pingüino usa coquín todo el día se saca la pelusa balo de su tía el oso grandote se rasca la oreja saluda a la cigüeña y a la osa vieja Vamos al zoológico, lógico, lógico a ver animales cuáles, cuáles, cuáles cuáles, cuáles, cuáles cuáles, cuáles qué sé yo La roca muy loca está en el agua fría, no toma la sopa y por eso se resfría. El rinoceronte es un mastodonte que vive en el agua y no usa paraguas. Vamos al zoológico, lógico, lógico, a ver animales, cuáles, 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 cuáles qué sé yo. Lulú es una patita que es muy divertida, todo el día se ría carcajada con su cuá, 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 por aquí y por allá porque hoy es un día especial. ¿A dónde vas Lulú? Corriendo tan deprisa, con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas. El baile va a empezar y no quiero llegar tarde y bailar hasta que salga el sol. Lulú menea la patita, menea la colita, mueve las alitas y se da una vueltecita, se agacha despacito, se levanta bien prontito y sigue así hasta que salga el sol. Lulú menea la patita, menea la colita, mueve las alitas y se da una vueltecita, se agacha despacito, se levanta bien prontito y sigue así hasta que salga el sol. Hola Lulú Saluda a nuestros amigos para que bailen contigo Lulú es una patita que es muy divertida Todo el día se ría carcajadas Con su cuacuacua por aquí y por allá Porque hoy es un día especial ¿A dónde vas Lulú? Corriendo tan deprisa Con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas El baile va a empezar y no quiero llegar tarde Y bailar hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Y sigue así hasta que salga el sol Y sigue así hasta que salga el sol Mueve las alitas y se da una vueltecita Venía Tarzán corriendo del brazo de su monita Y dos cazadores malos querían matar a Chita Le pusieron una bomba donde la mona jugaba Pero Chita se salvó pues Tarzán así le gritaba ¡Cuidado, cuidado, cuidado la bomba Chita! Cuidado, cuidado, cuidado la bombachita Le pusieron otra bomba mientras se dormía Chita Tarzán que se daba cuenta hizo apagar la mechita Y un salto cayó sentado por poco no se mató Tarzán se quemó los huesos porque la bomba explotó Cuidado, cuidado, cuidado la bombachita Cuidado la bombachita Cuidado la bombachita Cuidado con la bombachita Cuidado, cuidado, cuidado la bombachita Cuidado la bombachita Cuidado la bombachita Cuidado con la bombachita Chita, 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 chita Adivina 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 quién será Tiene trompa cuatro patas y un tamaño colosal Adivina 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 pues quién es ¡El elefante! Es el elefante el elefante es Adivina 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 quién será Tiene pico tiene alas pero no puede volar Adivina 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 pues quién es ¡El pingüino! Es el pingüino el pingüino es Adivina 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 quién será Cuerpo largo grandes dientes y en el agua suele estar Adivina 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 pues quién es ¡Cocodrilo! Es el cocodrilo el cocodrilo es Adivina 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 quién será Es muy ágil toda negra y corre a gran velocidad Adivina 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 pues quién es ¡La Pantera! ¡Es la Pantera! Es la Pantera la Pantera es Adivina 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 quién será Adivina 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 pues quién es ¡Jirafa! Es la jirafa adivina 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 quién será Es chiquita tiene plumas y le gusta hacer cuacuac Adivina 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 pues quién es ¡La Patita! Es la patita la patita es Y ahora es el turno de pensar y de inventar Una nueva adivinanza sólo hay que imaginar Imagina, imagina todo lo que puede ser Y cuando quieras jugamos otra vez